El vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Rodrigo Mundaca, recibió amenazas de muerte a través de redes sociales. Esto por medio de una imagen donde aparece supuestamente él con un disparo en la cabeza. Justamente es la imagen que estamos revisando ahí en pantalla. La organización Moda Tima fue quien denunció este hecho acusándome de adelantamiento a su lucha por el libre acceso al agua en Petorca. Queremos conversar respecto de esta situación en el contacto al teléfono de Lorena Donaire. Ella es miembro justamente de este Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Moda Tima. Lorena, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Patricia. Bueno, ¿en qué va esto? Porque ustedes se dan cuenta de esta imagen, digamos, que ya mostrábamos y no vamos a volver a hacerlo, pero básicamente lo reciben como una amenaza hacia Rodrigo Mundaca y a partir de esta situación ustedes ya han hecho la denuncia formal, ¿no? Claro, estamos en el proceso de levantar esa denuncia, digamos, a los distintos organismos correspondientes, además de levantar un recurso de amparo en favor de Rodrigo y todos los defensores del agua de la provincia de Petorca también. Lorena, además de esta imagen que circula, ¿hay algún otro tipo de amenazas, mensajes o llamados que haya recibido Rodrigo Mundaca? A lo largo de esta larga lucha que hemos llevado en la provincia de Petorca y a nivel nacional también, no es primera vez que Rodrigo es amenazado ni que un dirigente de nuestra comunidad y de nuestro movimiento es amenazado de muerte. También nuestra compañera Verónica Virch, presidente de una PR y parte de Mujeres Moda Tima, que también fue admitida internacional, que levanta un recurso de protección y una campaña también nacional e internacional en favor de Rodrigo y de Verónica en el año 2018. ¿Hay algún indicio, o ustedes tienen algún indicio, quién o quiénes podrían estar detrás de esta amenaza? Mira, la verdad es que nos parece bien extraño que luego que Rodrigo reciba un premio tan importante como el premio Número del 2019 y justamente en todo este proceso tenga un debate con el presidente de Agro Petorca y también dejen evidencia la cantidad de litros por segundo que tiene el ministro de Agricultura que claramente también hubo un debate de esa misma índole, ¿no? Pero creemos que puede ser gente que realmente es muy fanática y que nos quiere amedrentar, pero no es primera vez como les digo y la verdad es que tampoco como movimiento bajaremos los brazos por esta situación y nos recordaremos como siempre. Claro, dicen no es primera vez, pero este premio internacional, consideran que se puede haber sido el detonante para estas nuevas amenazas y ya con esa imagen, ¿a qué atribuirlo? ¿A que tal vez esto genera más relevancia a nivel mundial, que queda más en evidencia lo que es esta demanda que viene presentando hace tiempo Moda Tima? Por supuesto, por supuesto que sí, pero también recalcar que siempre acá los defensores medioambientales han sido perseguidos, no olvidar que la región de Latinoamérica, nuestra región es una de las que tiene más asesinatos por defender el medioambiente, ¿no? En el caso de Colombia y Brasil, pero Chile no está exento de eso tampoco. Tenemos el caso de Macarena Valdez y el caso de Alejandro Vergara, que murieron en sospechosa circunstancia. Además, fueron dos amenazas de dos defensores como Catalonso, también nuestra compañera de Quintero Cuchuncabí, de mujeres en resistencia, y nos parece extraño, nos parece extraño la verdad que se ve este tipo de situación en Chile, un país que está anfitrión de la COP25 y que se niega también a firmar el tratado de Escazú. Sí, Lorena, en paralelo a toda esta situación, ¿en qué está justamente hoy día la situación del agua ahí en Petorca? Tremendo, tremendo. No sé si ustedes vieron las movilizaciones que hubo el día viernes pasado en Petorca. Bueno, nuestra gente está cansada, nuestra gente está dolida. La verdad es que es insostenible vivir sin agua para las comunidades, ver todo seco, mientras se siguen plantando palzos en riberas de cerro, ¿no? Y se siguen tomando las cajas de los ríos como que si de aquí nada pasara. Entonces, la verdad que como estamos en una situación tan crítica, creo que la gente ya se cansó, los descensores del agua hoy son muchos en la provincia de Petorca, y lamentamos mucho los dichos de nuestra gobernadora provincial criminalizando los hechos ocurridos el viernes pasado. Muy bien, seguimos atentos a este tema. Lorena Donaire, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Gracias Patricia, gracias Mauricio. Buenas tardes. Muchas gracias.